Luego, en el video de Junta, tenemos los hermanos. Bueno, con dos manos y la una derecha. O sea, con dos manos, con dos manos. ¡Socorre! Yo, señor Pérez, tres bolas, tres bolas. Ah, qué voces. Bueno, ¿qué voces? Pues yo voy a hacer tres bolas. Tres bolas. ¡Soltre bolas! Señoras, señoras, senyoras. ¿Vos son mis pies? ¡Exa! ¡Soltre bolas! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Primero dos, luego tres. ¡Sí! ¡Eh! ¡Debo, no! ¡Dos más! ¡Sí! ¡Sí! ¡ Claro que sí, hombre! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Ay, la cocina! ¡Ay, la cocina! ¡Sumete! ¡Dos, dos, tres! ¡Ya! ¡Como la cocina! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien el poccio! ¡Sí! ¡No por favor! ¡No por favor! ¡No por favor! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Y en Jalito! ¡Qué es eso! ¡Bien! Gracias.